Gracias por ver el video. 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 Este... ¿Y sabían qué decían? Decían textos de la Biblia. Loco, porque sus pensamientos lo volvieron loco. Pero él decía, atentamente, este, versos de la Biblia, hermano. De la locura, tantas locuras que decía, que ya el último, ¿qué pasó? Pues ya, diciendo, mucha gente ya decía, diciendo tonterías, pero está diciendo versos de la Biblia. Así que, él no es que tenía su base, nada. Él tenía su casa en arena. Yo les digo, hermanos, tengan, hagan su casa en la roca que es Jesucristo. Porque, como dicen en Texas, están las lluvias, ¿verdad? Todas las casas que están en arena, ¿dónde están las casas ahorita? Allá están en el Golfo de México, de seguro. Se los devuelve yo, ¿verdad? Este... Y todas las casas que están en la roca, ahí están todavía. Yo les digo, si quieren una fundación fuerte, hermano, acérquense a Jesucristo. Muchos van a decir, pues, ¿qué tengo miedo? Que me engane. Digan los científicos que estoy mal y que me queden con los hermanos. A mí ya me han venido muchos científicos diciéndome que la evolución y que no sé qué tanto da. Yo les digo, pues, ¿estabas tú? ¿Estabas tú allí cuando pasaba la evolución? ¿No me puedes explicar quién? Entonces, yo te lo creo. Pero no. Últimamente no, hermano. Nomás se van con los fósiles y que el otro. Yo les digo, ¿saben que han encontrado fósiles con carne de dinosaurio? Tienen el, ¿cómo se dice? El tuétano. Son miles y millones y millones de años, dicen ustedes. Pero, ¿cómo vas a dar un tuétano de millones y millones de años? El tuétano. El tuétano ya que tú puedes tocar y estás parecido, hermano. ¿Han encontrado fósiles? Que no se vayan con la sabiduría del mundo. No se vayan con su propia sabiduría. Porque el mundo les va a mentir, hermano. El mundo es el diablo. El diablo les supone que es el cíncito de las mentiras. Y parecen, parecen que son verdades, hermano. Ustedes dicen, no, pues, ¿es qué? No, la evidencia va a poner eso. Sí, hermano, sí. Acuérdense que el enemigo tiene muchos más años aquí en este mundo que nosotros. Él ya se la sabe. Él ya sabe cómo va a pasar. Ah, él tiene mucho más experiencia que nosotros. Mucha más. Así que no se vayan con lo del mundo, hermano. Váyanse con lo que dice la Biblia, con lo que dice la palabra del Señor. Porque está firme. Firme, hermano. Es una roca. Bueno, el otro texto, hermano, en Ecclesiastés. Este... Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Pero más la sabiduría excede en que da vida a los portadores. Aquí lo que está aquí, hermanos, es que uno puede usar la ciencia como escudo, ¿verdad? Este... A veces, muchas veces quieren separar la Biblia con la ciencia y decir que no concuerdan. Hermanos, ¿concuerdan? Dios hizo la naturaleza. Dios hizo el mundo. Todo concuerda con lo que dice la Biblia, hermano. Es nomás es sobreviñarte más. No es leerlo la vida a un pájaro, hermano. Leerla. Métanse profundamente a la palabra. Y van a ver que la ciencia concuerda con la Biblia, hermano. La palabra del Señor. Agarren su sabiduría de aquí, hermano. Yo ya la agarré de aquí, hermano. Y aquí, como dice, como dice, la sabiduría empieza con el temor de Jehová. Yo la verdad, hermano, le voy a decir la verdad. Yo con la peníquina se me estaba convirtiendo. Yo empecé con miedo del Señor. Yo tenía un horror. No les miento, hermano. Hasta me tuve que dormir con mi hermano una vez. La verdad, hermano. Tal con miedo así tenía. Este... ¿Y por qué me doy miedo, hermano? Pues ahí me puse a ver videos, ¿verdad? Y ya es que pasa. Y estaban enseñando la... Yo estaba ahí en ese tiempo. Estaba aprendiendo, ¿verdad? No era cristiano todavía. Estaba aprendiendo apenas del apocalipsis. Y estaba viendo todos los videos de YouTube. Y decían que... Pues decía, ¿cómo la luna se va a hacer roja? Los cristianos decían. Hace ratito, en abril, 18, no sé si se acuerdan. El postre. La luna se hizo roja, hermano. No es algo de fuera de este mundo. La luna se hizo roja. ¿Por qué? Yo no sé, ¿verdad? Dicen que se alinearon las estrellas aquí y ya está. Pero se hizo roja. Hizo color de sangre. No era nada más que era roja. Era color rojo oscuro. Como dice en la frutalitis. Como sangre. No sé si se ha visto los videos. Salió ahí un video donde el mar se estaba convirtiendo en rojo, ¿verdad? No sé qué eran. Dicen que es blanco, no sé qué. Pero es rojo. Color de sangre, ¿verdad? Dice la Biblia que es color de sangre. Rojo. ¿Verdad? Ahí me hizo miedo, hermano. Porque yo estaba tan firme con mi sabiduría. Y el Señor vino y me tumbó de mi fundación de arena. Y tanto miedo tenía, hermano. Porque no tenía a dónde agarrarme. Lo primero que hice es correr al Señor. Corre yo, Señor, hermano. Y era un cambio completamente... ¿Cómo se dice, hermano? Un cambio muy fuerte para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba tan seguro, tan seguro, tan seguro, hermano. Que yo estaba bien. Segurote. Yo estaba segurote. Pero me di cuenta que no. Gacho, me tumbaron. Yo la razón, le voy a decir, hermano. Yo la razón que me acepté al Señor es porque yo tenía una novia cristiana. Mi misión era quitarle el cristianismo, serlo o sea. Yo le dijeron, ah, cosas de la ciencia, de esto, otro de la ciencia. Ah, ya había un fuerte agarrado, Señor. Ah, yo no sé. Ella ni sabía de la ciencia. Yo no sé, pero yo sé que Jesucristo la palabra y así. Y no podía, hermano. Hasta que una vez dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Esto de tú y tú y yo o yo. Así le dije, hermano. Así, espaciadamente, así le dije. Soy yo, soy yo. ¿Sabes qué me dijo mi novio? Dios, vete. Yo me estoy llorando, hermano. ¿Viste? Llorando, hermano. Porque yo le dije, me vas a coger a mí, ¿verdad? Yo me vas a coger a mí. Y yo, y estoy sin labio. ¿No? Le hablé para atrás. En mi casa, perdóname. Yo hago lo que quieras. Voy a la iglesia contigo. Nomás no me dejes. Fui, hermano. Fui en la iglesia, hermano. Y así me llegó el señor. Fui a la iglesia. El señor fue trabajando poquito a poquito. Me llegó un hermano que estaba estudiando para psicología, hermano. Yo no estaba en eso. Yo quería estudiar psicología. Y él supo cómo llevarme a mí, hermano. Este, me habló, me enseñó esos textos. Que no me vaya con mi sabiduría, hermano. Yo les digo ahorita, hermano. No se vayan con su sabiduría. Van a ser con el señor. Esa sabiduría es de su señor y también puede ser usted, hermano. En el colegio los van a querer tumbar. Yo fui al colegio. Vaya estoy yendo. Y me han querido tumbar. Pero estoy firme con el señor. Los filósofos los van a querer tumbar. Los científicos van a querer tumbar. Porque ellos están seguros que están bien ellos. Sí, hermano. Pero esta vida, hermano. Tiene dos mil años. Dos mil años. Y el antiguo testamento más. Aquí en este mundo. Firme. Hay un ejemplo, hermano. Este último ejemplo, hermano. Que nos describimos. En aquellos tiempos. A los lejosos los aportaron, hermano. No sé si nada. ¿Cómo son payasos los lejosos? Por eso, ¿verdad? Que la deuda se pegan, hermano. Se llama cuarentena. Carentina. ¿Verdad? La cuarentena. Los científicos apenas la descubrieron en 1914 cuando era la cruz. La black plate. Es cuando descubrieron apenas el cuarentena. Ah, si los separamos no se pega. Pero ya estaban ahí, hermano. Hace dos mil años. Era lo más leído a la Biblia y decir. Ah, pues, ¿por qué? Acá los subidos estaban tepaneros de pozo. Porque se pegaba. Ah, ok, pues. ¿Por qué no hicieron eso ellos, hermano? Porque estaban seguros que no era eso. Estaban seguros que su sabiduría no era eso. Pero si hubieran leído la Biblia. Ya no había tanta gente muerte en 1914 en la black plate. Pero por la misma sabiduría del hombre, hermano. La sabiduría que está hundada en la arena. Es la que nos va a decir que estamos bien nosotros. Y la verdad que no. Este, vamos a despedirnos, hermanos, del Señor. Este fue mi cuarto mensaje, hermanos. Este, era un poco mi testimonio. Cómo yo llegué al Señor, hermanos. Y, y, y. Que no, no más porque uno fue un ateo. Quiero decir que la Biblia no es para Dios. Yo era ateo juez, hermanos. Un ateo atacando. Atacar a los cristianos. Yo lo que hacía. La verdad, hermano. Y, y. Para que vean que eso fue el Señor mismo. Me llegó el agua del Señor. La agua viva del Señor. Viva. Como la, como la fundación es de, de, de cejas, hermanos. Y yo estaba fundado en, en una, en una fundación de arena. Y vino y me llegó. Y aquí fue, hermanos, con el Señor. Y ahorita ya tengo mi fundación en la, en la piedra que es el Señor. Entonces, hermanos, vamos a, a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Pónganse de pie. Este, vamos a, a inclinar nuestros ojos. Señora, matísimo, todos los ríos porque estás en el cielo, Señor. Te pido que nos lleves todo, Señor. Señor, a, a, al camino, a, a casa, a segurote, Señor. A, a, a nuestras casitas, Señor. Te pido que, que, que esta, esta palabra que yo di de parte de ti, Señor, que les llegue el corazón a estos jóvenes, a estos amigos. Que les deriva la, 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 la creencia en ti a los que son cristianos, hermanos. A, a los hermanos de aquí, Señor. Te pido que, que nos ayudes en este mundo que ya se, ya están en tiempos de acabarse, Señor. Ayúdanos a, a agarrar a mucha gente, Señor, antes de que este mundo se acabe y la gente pueda ir a verte en tu gloria, Señor. Señor, y ser glor, y ser glorificados como tú, Señor. Te pido en tu glorioso nombre, Señor. Amén. Gracias.